Desde Sagrada Familia, con pancartas y cánticos, así se llevó a cabo la marcha por la vida y la familia de la Vicaría San Pío en Pérez Celedón, que está conformada por 10 parroquias. Aquí estamos en la marcha por la familia y por la vida, celebrando la vida, celebrando la familia, celebrando a cada uno de nosotros como cristianos. Hoy es un día especial para nosotros, hoy es un día en el cual nos congregamos para celebrar, para festejar en un ambiente de alegría, en un ambiente lleno de gozo espiritual y de gozo también, porque la familia hay que rescatarla, la familia hay que valorarla y muchas veces nosotros como sociedad no le hemos dado el lugar fundamental que ella tiene como célula de la sociedad. La intención era caminar de una manera pacífica para resaltar los diferentes valores y hacer un llamado a la familia. Muy contentos, sí, son bastantes, una cantidad de gente que manifiesta su fe, que manifiesta también el amor a la vida, a la familia, es algo hermoso, algo importante de rescatar, todavía hay gente que se preocupa por los grandes valores de la sociedad y de la iglesia, entonces hay que seguir adelante, todos unidos, como una gran familia que somos. Ver tanta gente, tanto cristiano, tanto católico, que se manifiesta a favor de la vida y de la familia, pues es una alegría inmensa en medio de las dificultades que estamos teniendo en la sociedad. ¿De dónde nos acompaña toda esta gente? Vienen de las diversas parroquias de esta vicaría San Pío, que es la vicaría central, son 10 las parroquias, todas aquí cercanas, entonces vienen de las diferentes parroquias de la vicaría. Dios nos ha bendecido con tanta gente que sale a manifestarse, a hablar claro en defensa de la vida y de la familia. Llegaron hasta la Catedral de San Isidro de El General, donde se celebró la Eucaristía, presida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Hemos participado en una marcha hacia este templo, partiendo desde diversos puntos, partiendo de un determinado punto, pero proviniendo de diversos puntos de nuestra vicaría, para manifestar nuestro total apoyo a la causa del proyecto querido por Dios, precisamente sobre la santidad de la vida humana y sobre la capital importancia del matrimonio para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. Hemos cantado y orado, pidiendo al Señor que nos dé la fuerza de seguir en la lucha a favor de esta causa. De esta manera, muchas personas dijeron, sí a la vida, sí a la familia.